Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Qué gusto tenerte cerquita, que estamos haciéndolo presencialmente. Oye, no, estamos los dos en el mismo estudio de radio, que últimamente era complicado ponernos de acuerdo. Estaba siendo complicado, lo he mirado y creo que desde el episodio 60 no estábamos en la inmeditación y este es el 65. O sea que es un mesecito de diferencia, eso sí, eso sí, pero bueno, que está bien siempre tenerte cerca. Madre mía, Curro, 65 semanas desde que empezamos, qué locura. Es una barbaridad y lo estamos hablando antes de empezar de, oye, que no hemos parado, ¿sabes? Que ha sido ese parón de verano solamente, pero el resto... Y después mi pequeño parón de hace tres semanas. Es un paréntesis, es un parón no un paréntesis. Sí, sí, sí. No, pero que da gusto también poder hacerlo y que dentro de la rutina que todos tenemos, que es muy loca, que podamos encontrar ese hueco. A mí me encanta eso de pensar, venga, miércoles o jueves ya llega el momento de llamar a Curro para grabar el podcast. La verdad es que dentro de tanta vorágine se agradece muchísimo. Se agradece, se agradece mucho. Hoy vamos a aprovechar el capítulo de hoy, el episodio 65, como estamos diciendo, para contar una de esas curiosidades de Málaga, que yo creo que todos tenemos en la cabeza, y es precisamente hablar de la calle Cinco Bolas, que yo creo que eso, que es lo que te digo, que todo el mundo la conoce y todo el mundo se ha preguntado alguna vez qué es eso. Totalmente, yo creo que es una de las calles más tradicionales del callejero de la ciudad, no solo por todas las leyendas que hay alrededor de la calle Cinco Bolas, que hoy vamos a hablar de ella, sino también por esa representación en la única calle del callejero de Málaga a Curro, que tiene la representación ideográfica, es decir, el rótulo de calle Cinco Bolas y al lado las Cinco Bolas dispuestas en forma de cruz que dan nombre a la calle. Sí, como una indicación al fin y al cabo, ¿no?, de la calle de la que nos referimos. Es como la señal. Yo creo que todo el mundo lo sabe, pero dino si quieres dónde está la calle, o sea, de qué comunica, dónde está situada realmente. Pues mira, la calle Cinco Bolas es una calle que comienza en la iglesia de San Juan, al final de calle San Juan, y que comunica toda esa parte de la iglesia y del final de la calle con la calle nueva. Yo creo que ya la tenemos en el mapa para empezar a hablar, así que ahora sí nos vamos a meter de lleno en la leyenda de la calle Cinco Bolas. La cuestión es que hay varias teorías sobre dónde vienen o qué indican esas calles. Algunos nos dicen que son bolas de cañón, otras que era una casa de citas o que era de indicación, pero nada todavía muy definido. Sigue siendo un poco eso, una leyenda. Curro, con la calle Cinco Bolas ocurre, como hemos hablado en uno de los primeros podcasts que hicimos, como el origen del palo. Al final hay tantas leyendas y tanta tradición oral de padre a hijo sobre el origen de determinadas cosas que al final se terminan convirtiendo en eso, en leyendas, ¿no? En el caso concreto de la calle Cinco Bolas, bueno, una callejuela muy estrecha, yo creo que todos hemos pasado alguna vez por ahí, yo lo ponía al principio del artículo, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos acortado camino, sobre todo en feria y en Semana Santa, por la calle Cinco Bolas para llegar a uno u otro lugar? Bueno, esta calle está en el callejero desde, o tiene su origen en el siglo XVI, pero sin embargo no se abre a la comunicación con Calle Nueva hasta el siglo XIX. Y el origen de la calle precisamente está en los Reyes Católicos, como ocurre con muchas otras de las cosas de la ciudad. Hay bastantes leyendas, todas ellas aparecen recogidas en un libro, que tuve la oportunidad de echarle un ojo, que se titula Cinco Bolas y un Misterio, y está firmado por Rafael Vertier, y la verdad es que resulta muy interesante porque recoge toda esa historia, todas esas posibilidades. Al final, como con la leyenda, ocurre una cosa casi romántica, si me permiten la expresión, que al final cada uno se queda con la que más le gusta. Totalmente. Hay que indicar que hablamos de Cinco Bolas, que dan forma a una cruz, para que la gente los entienda, por si alguien no lo sabe. Una cruz latina, como una cruz antigua, no es cruz latina. Eso es. Y déjame que diga los colores de esas Cinco Bolas actuales, porque en una de las teorías que vamos a hablar en un ratito van a tener sentido, y yo creo que es importante. Hablamos de que la de arriba es de color azul, la de la izquierda es roja, la de la derecha parece azul, pero está bastante desgastada, no sé exactamente si es un azul o no, y la de abajo es morada, o por lo menos es un color muy oscuro. Y en el centro ya queda una bola verde, que es así como se forma esa cruz latina, como tú estabas diciendo. Sí, una bola verde que ahora parece amarilla. Bueno, el hecho es que los colores de las bolas, de esos símbolos que aparecen en el callejón, han cambiado a lo largo del tiempo, lógicamente por el paso del tiempo, porque se han ido transformando, y después porque esas bolas no siempre han estado ahí, y se le ha ido cambiando el color, se le ha ido pintando de diferentes colores en función de la época. Pues eso, ese color, será importante una de las teorías que vamos a hablar en el futuro, pero vamos a empezar, si quieres, por esa primera teoría, que como tú decías, nos lleva directamente a la calle Cinco Bolas, una calle que no se abrió a Calle Nueva, que no se comunicaba a Calle Nueva hasta el siglo XIX, pero como decimos, sí se remite al siglo XVI, y en el siglo XVI obviamente, hablábamos, como tú decías, de los Reyes Católicos, es decir, la primera teoría nos lleva de cabeza a Isabel y Fernando. A los Reyes Católicos, por supuesto, como no podía ser de otra manera. Bueno, pues la primera teoría, la primera leyenda, se remonta precisamente a la toma de Málaga, que fue en 1487, y bueno, y una especie de homenaje a la violenta batalla, pues que tuvieron que librar los Reyes Católicos en Málaga para hacer la causa cristiana y terminar con la dominación musulmana. Esa leyenda habla de que las Cinco Bolas se refieren en realidad a cañones, a los cañones que tuvieron que utilizar los Reyes Católicos, que en esa refriega fue una de las primeras ocasiones que se utilizó la artillería pesada, en concreto proyectiles de cañón de 155 milímetros de calibre, que fueron decisivos para la victoria. Entonces, bueno, pues los Reyes Católicos, en homenaje y en recuerdo a aquel enfrentamiento, pues decidieron ponerle a ese callejón esos cinco proyectiles en forma de cinco bolas. Una vez más que nos referimos a los Reyes Católicos, que en Málaga están teniendo siempre, sobre todo en el centro, un papel fundamental a lo largo de la historia y encontramos muchísimos guiños a ellos. Bueno, es que los Reyes Católicos están presentes, sobre todo en esa parte, están presentes en todo. Tenga en cuenta desde la Plaza de la Constitución, donde pusieron la primera cárcel de Málaga y también se celebró la primera corrida de toros de la historia, que también hemos hablado de esto en los podcasts, para celebrar precisamente la toma de Granada. Cuando Málaga ya era de la causa católica, bueno, pues los Reyes Católicos, aquel 2 de enero que fue la batalla decisiva de Granada, mandaron al regidor de la ciudad una carta ordenando que se celebrara una corrida de toros para celebrar esa victoria. Como te digo, la cárcel. Y después también no hay que olvidar que la calle Cinco Bolas está pegada, o sale de la iglesia de San Juan, que fue una de las cinco parroquias que los Reyes Católicos fundaron nada más llegar a Málaga, y que son la Iglesia del Sagrario, la Catedral de Málaga, la de los Santos Mártires, San Juan y Santiago. Entonces, bueno, todo ese entorno, en concreto la Iglesia de San Juan, que está a apenas unos metros de la Plaza de los Mártires, a apenas unos metros de la Plaza de la Constitución, también relativamente cerca de Santiago, es decir, todo ese círculo virtuoso, si se me permite también la palabra, que conforman esa ruta de la Málaga de los Reyes Católicos. Y que son también pistas de cómo era la Málaga de esa época, o sea, saber un poco dónde estaban esos muros, dónde estaba ese centro histórico realmente de Málaga, y que nos dan esa señal. El centro todavía, en la época de los Reyes Católicos, en la Edad Moderna, se organizaba en torno a la plaza, la Plaza de la Constitución, que se llamaba entonces la Plaza de las Cuatro Calles, bueno, pues era el lugar neurálgico, bueno, pues ahí estaba el ayuntamiento, estaba la cárcel, como ya hemos dicho, estaban los grandes negocios de la época, y bueno, y eso fue así hasta que ya en el siglo XVIII se proyecta la Alameda, y el diseño urbanístico de las grandes ciudades dejan de mirar a las plazas para empezar a organizarse a partir de grandes avenidas, ¿no? Ese es el germen real de la Alameda principal, y lo que le da sentido a toda esa revolución de Málaga, que después vendría ya la calle Lario, el parque, y bueno, todo ese entramado maravilloso. Muy curioso, muy curioso. Vamos a acollarla con la segunda teoría, porque nos estamos yendo, como siempre, hablando otros temas. Sí, es que al final hay tantas cosas relacionadas, curro, que es casi inevitable irte por los cerros de Uda. Totalmente, pues vamos a ir con la segunda teoría de esa calle cinco bolas, que esconde una historia que es menos bélica, pero que nos remite también a otro capítulo del podcast. Vamos a contar primero esa teoría, si quieres, y luego hacemos también un inciso para hablar de ese otro capítulo del podcast a lo que nos recuerda esta teoría. Pues mira, la segunda de las leyendas determina que esas cinco bolas marcaban en realidad la entrada secreta a un convento que estaba pegado a la iglesia de San Juan, donde a determinada hora del día se ejercía la prostitución. Es decir, era una teoría absolutamente, no una teoría, era una realidad absolutamente loca, que en muchos de los conventos de la época se ejerciera y se diera cobijo también a prostitutas que ya habían conseguido retirarse o a mujeres que no tenían manera de subsistir. Entonces, otra de esas leyendas marca específicamente esa entrada secreta que, aunque parezca una locura y tú bien lo has dicho antes, en otro de los podcasts que también creo que estaban por el principio de esa andadura hace año y medio, se confirma que la prostitución era una actividad legal en la Málaga de los Reyes Católicos. Exactamente, legal, controlada y además... Pobraban impuestos e incluso había designado por orden de los Reyes Católicos un putero mayor del reino. Bueno, que hoy en día puede parecer una barbaridad, pero así es. Él se encargaba en concreto de recabar los impuestos para que ese dinero finalmente llegara a la corona. Y una actividad regida y perfectamente jerarquizada, que a mí es lo que me llamó especialmente la atención en ese capítulo, porque por ejemplo tú mismo lo indicas en esta noticia, en esta leyenda de la calle de las cinco bolas, cuando hablas precisamente de que era un lugar donde acudían los nobles realmente, o sea, que ese centro de Málaga era donde se encontraban las prostitutas a las que acudían los nobles de la ciudad, o sea, que a las afueras es donde se encontraban quizás las que... Sí, bueno, también en una situación más desfavorable incluso. Muchas veces, en todas las esferas sociales, económicas, culturales, en todo había clases, ¿no? Entonces, bueno, igual que en la pirámide social estaba por debajo del pueblo llano el obrero y a medida que ibas escalando te ibas acercando a la nobleza y a la burguesía de Málaga, pues también en las prostitutas había clases, ¿no? Sí. Estaban las prostitutas de más lujo, un poco de más consideración, estaban en el entorno de la Plaza de la Constitución, de la Plaza de las Cuatro Calles, en ese núcleo de la Calle de las Siete Revueltas o Calle de las Doce Revueltas, que se llamó de las dos maneras y, bueno, y allí se ejercía la prostitución, como hemos dicho, completamente controlada a cargo de ese putero que se llamaba Alonso Yañez Fajardo. Y después ahí, por ejemplo, no iban las putas de Arrabal, que eran las putas que estaban consideradas en la más baja escala social porque estaban a la fuera de la ciudad. Imagínate cuáles eran las condiciones de vida de esas mujeres. Ya incluso en las que tenían más privilegios, la prostitución era una actividad que tampoco te permitía vivir con demasiada dignidad. Pues imagínate las otras pobres mujeres a las que no se les permitía, de hecho, el acceso a esa zona noble, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, efectivamente había clases. Después también estaban las rameras, que eran las que lograban llegar a acuerdos concretos con sus clientes, que eran normalmente nobles y de los que conseguían, pues, incluso viviendas, ¿no? Sí, algún tipo de manutención, ¿no? Cuando tú llegabas a ese acuerdo con tu cliente, con tu benefactor e incluso muchas de ellas, bueno, pues, seguían ejerciendo la prostitución o tenían otras relaciones, además de la relación con el noble. Nada más había una condición en la época y esta es una de las cosas que a mí siempre me fascinan y que siempre cuento porque yo no sabía de dónde venía el nombre, el nombre de Ramera precisamente viene y esto lo he contado también a ti muchas veces porque estaban obligadas en las puertas de las casas a poner una ramita verde pues que identificara perfectamente cuál era el oficio de la persona que allí estaba, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que había un circuito de prostitución volviendo a la plaza de las cuatro calles porque, bueno, los grandes negocios se cerraban en el ayuntamiento, luego se celebraban con una corrida de toros y finalmente, pues, en los prostíbulos, ¿no? Una cosa absolutamente loca e impensable hoy. A mí me llama la atención también precisamente esa historia que contabas de la rama y la ramera porque también nos sirve de ayuda para pensar que esa calle de las cinco bolas o que esas cinco bolas también podría ser un indicativo al fin y al cabo. O sea, que esa teoría tiene cierta validez, ¿no? Sí, tiene cierta validez porque al final, vamos a ver, en los reyes católicos funcionaba mucho la doble moral. Es decir, ellos tenían un putero mayor que recaudaba impuestos para la corona pero a la vez sí que había disposiciones reales donde se prohibía que aquel negocio de la prostitución atentara contra la moral y contra el orden público. Es decir, cómo lo hace sobre todo desde el punto de vista de la moral, ¿no? Sí. En aquella época bueno, pues era un hecho que aquello estaba bien visto y que se consideraba una actividad más de la que sacar beneficio. Vamos a contar una leyenda más y es esa en la que vamos a hacer referencia a los colores de esas cinco bolas por el motivo por el que lo hablábamos antes y yo no sé qué te parece a ti, Ana pero para mí es como la leyenda más realista, ¿no? La que tiene quizás más visos de ser cierta simplemente por la sensación que me da, ¿no? Por la época en la que se dio pero tampoco tenemos muchos más motivos para pensarlo. Bueno, no tenemos muchos datos e incluso Curro puede darse la circunstancia de que haya dos leyendas que se solapen es decir, esta tercera de la que vamos a hablar donde se aprovechaba el símbolo del Sirio Pascual que realmente es lo que dice esa tercera leyenda pues para identificar una entrada secreta a un convento donde se ejercía la prostitución es decir, que no es esa doble moral de la que hablamos precisamente Claro, no es descabellado pensar que se identificara con ese Sirio Pascual efectivamente ese símbolo estaba adornado con esas cinco pequeñas bolas de colores que coincidían con las de la fachada entonces, bueno según la simbología cristiana los tonos no estaban escogidos al azar y voy a leer qué significa cada uno el azul representaba el cielo el verde la esperanza el rojo el fuego el amor y el sacrificio el morado la penitencia y el amarillo que era el central o el que originariamente era el central era el símbolo de la luz del sol y la majestad como símbolo de la Pascua y Resurrección de Cristo Sí, sí, o sea ese color como decíamos que amarillo que ahora parece verde pero que es un tono así pero bueno pues sí entonces el símbolo del sol y alrededor esas otras cuatro esferas con los colores tan representativos de la simbología católica Pues si alguien no lo sabe el Sirio Pascual es una vela que está bendecida y que se enciende el Sábado Santo ¿verdad? la noche del Sábado Santo se hace cada cada Semana Santa para acelerar la Resurrección de Cristo y cada año eso cada año hay que cambiar esa vela obviamente para celebrar esa nueva Resurrección por eso hablábamos antes del Orden de los Colores que me parecía como una explicación un poco también más realista o que por lo menos suena creíble pero hay más teorías aunque están menos fundamentadas como el hecho de que es una mera cruz latina para agradecer a Dios la victoria de los Reyes Católicos en esa conquista de Málaga y también hay alguna más Ana Sí, efectivamente como bien dices puede ser como una acción de gracias para agradecer esa victoria bueno, también hemos hablado de alguno de los podcast que precisamente la Iglesia de la Victoria el Santuario está hecho en honor a esa victoria la construcción fue promovida por Fernando el Católico que bueno que tenía precisamente su campamento base en esa zona de la victoria y que por un regalo de su suegro del padre de Felipe el Hermoso que finalmente se casó con Juana la Loca le regaló una pequeña talla de una virgen a la que le dio el nombre de la virgen de la victoria cuando ganó en la batalla de Málaga pero después como tú dices bueno, hay otras leyendas mucho más divertidas y mucho más urbanas porque se refieren a los hombres de la época que iban por allí de prostitutas y que decía que para pasar por esas calles tan peligrosas tan oscuras y tan inhóspitas no había que tener dos bolas sino cinco que también puede ser otra teoría que para la época fuese cierta no se sabe esa en cualquier caso ha llegado también a nuestros días totalmente hay también una última curiosidad de esa calle y es el hecho de que realmente la misma vía tiene dos nombres y eso obviamente responde a que como decías tú hasta el siglo XIX no estuvo abierto por esos dos tramos entonces provoca que a día de hoy esa calle responda a calle Cinco Bolas y también a a la calle pasaje de Luciano Martínez el tramo pasaje de Luciano Martínez es el tramo que desemboca en calle Nueva en la iglesia de la Concepción y desde la mitad de ese callejón hacia la iglesia de San Juan en la calle Cinco Bolas o sea que la misma vía literalmente el mismo pasaje tiene ese nombre de esas dos calles tiene su historia no solo porque tiene dos nombres sino porque como he dicho al principio es la única con representación ideográfica totalmente que por cierto he buscado aquí a Luciano Martínez pero no con él yo también lo he buscado antes de hacer el podcast y no ha habido manera sí que es cierto que está identificado perfectamente el pasaje en el callejero pero no sabemos quién es ese buen señor he encontrado lo máximo he encontrado un pedagogo cubano pero sin relación con Málaga así que no creo que sea bueno hay nombres de calles peores en Málaga en el sentido de que no tienen ninguna relación con la ciudad totalmente pues ya te hemos contado la leyenda de la calle Cinco Bolas ahora pasear por ahí totalmente sí sí aparte que decías en el principio del capítulo lo de callejear con esa feria esa Semana Santa y me apetece mucho volver a esa normalidad de meterte por callejones y además es un entorno que ha experimentado muchísimo una recuperación brutal en los últimos años ojo yo recuerdo hace 15 años la calle Cinco Bolas era oscura sucia vaya ahora no es que sea un entorno luminoso pero que ese entorno de la calle San Juan con negocios de hostelería y un poco con la apertura de comercio con más nivel pues sí que ha favorecido una una resurrección de la calle ya que hablamos de simbología yo recuerdo que hace muchos años justo debajo de esas Cinco Bolas había una tabernilla que se llamaba la taberna Cinco Bolas no lo sabía sí 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 y yo iba mucho oye pues a mí tú sabes que me hizo sitio así más castizo sí lo que pasa que era ya demasiado castizo era ya demasiado castizo bueno no pasa nada nosotros podremos ir a otro sitio también seguro a tomarnos algo que queda pendiente que lo dijimos con los de los los vinos de Málaga y luego tenemos que tomarnos si tenemos que salir de ruta totalmente y por cierto Ana que la semana que viene tienes también cita en el Centro Cultural de la Malagueta con una nueva charla para hablar precisamente de los cafés de Málaga efectivamente sí que además estaban en ese entorno del centro de la ciudad del que acabamos de hablar calle Lario la Plaza de la Constitución calle calle Granada y sí me hace mucha ilusión esta charla porque creo que que se puede dibujar también muy bien la historia de la ciudad a través de sus cafeterías y de sus cafés como lugares de tertulia como lugares de encuentro comercial político social tuvieron una importancia absolutamente medular en la historia de Málaga bueno y por desgracia hoy están de actualidad por el reciente cierre del café central eso te iba a decir que están muy de actualidad realmente por el café central y creo que merece la pena pasarse simplemente por saber por qué se pide en Málaga el café así cuál es su historia y muchas más que seguro que vas a contar sí bueno pues la historia del café de la castaña el café de la loba de la lobilla que en la plaza de la constitución incluso se llegaban a poner fuegos artificiales para celebrar bueno determinados acontecimientos simplemente para dar lujo a los clientes el Zurich el suizo bueno el café central es que la historia de los cafés en Málaga es casi casi inagotable y el café Madrid que ya es casi el único que queda en pie de aquella época y que este año está de aniversario pues eso le va a interesar mucho a la gente porque se celebra precisamente el miércoles 23 de febrero 23 a las 12 de la mañana en el centro cultural de la malagueta en la plaza de toros exactamente así que allí tenéis la cita y allí van a poder encontrarlo y nada citamos a la gente para la semana que viene para contar más historias de Málaga y como siempre mil gracias por acompañarnos y gracias a ti Ana por compartir una historia más gracias a ti siempre memoria sur es un podcast de diario sur escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox spotify apple podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es disfrutar es un podcast y disfrutar de este episodio es un podcast que données por rapport en mi помощью y est wszystkie 6 y y